Bueno, hola a todos, mi nombre es William Castro, director de mercadeo de Sayonara. Le damos la bienvenida a todos ustedes a Sayonara, un restaurante con mucha tradición en la ciudad de Pereira. Somos tesos del desayuno porque tenemos un sabor único, una tradición de 53 años de historia, con sabores espectaculares, muchas historias que contar y unas recetas únicas para todos ustedes. Nuestro diferenciador y lo que hace único la receta de toda la carta de Sayonara, creo que es la innovación, la pasión con la que hacemos los platos. Hay una pasión detrás de esto, impresionante, un equipo de trabajo increíble, que se esfuerza cada día por llevarle lo mejor a nuestros clientes. Entonces, esa pasión, esa innovación, esa explosión de sabores diferentes con los que nos esforzamos día a día, creo que ha rendido muchos frutos y en este momento tenemos un menú espectacular para que todas las personas puedan disfrutarlo. Bueno, nunca habíamos celebrado el Día Mundial del Huevo, creo que esta campaña, tesos del desayuno, creo que respalda o nos ayuda a recordar la importancia de este alimento. Entonces, nunca lo habíamos celebrado, pero desde hoy comenzamos a celebrarlo con mucha emoción, el Día Mundial del Huevo y pues bueno, acá estamos en Sayonara con todas las pilas puestas para celebrarlo.